En las mezclas, el DJ Ritchie DaHouse Check this out Otro día más sin ti, voy perdido en la ciudad La noche tardará en pasar, ¿dónde estás? Es difícil denunciar, a tu hermosa subvención Hoy yo te leo, canción, amor, ¿dónde estás? Guíame, reina de la noche azul Guíame, estoy ciego sin tu luz Guíame, quiero ir donde tú estás Llévame, uno a ti Guíame Es inútil olvidar, cada vez te quiero más La noche es fría sin tu amor ¿Dónde estás? Ya no sé si voy aquí O si lejos yo me voy Buscándote en mi soledad Amor, ¿dónde estás? Guíame, reina de la noche azul Guíame, tu hermosa subvención Guíame, quiero ir donde tú estás Guíame, llévame, llévame Por ti, guíame Guíame, llévame, llévame Guíame, Caribbean Ay mujer, tu cuerpo me hace falta ya Tus labios mi refugio, que me dejan ebrio de tanto besar Ay mujer, tu risa mi oportunidad Y si no estás conmigo, todo va muriendo y no puedo soñar Es que tu amor, me queda grande ya lo sé Es que tu amor, es que tu amor, se multiplica y crece Es que tu amor, es el principio y el final Es que tu amor, es que a tu amor, le nacen alas y vuelan sobre el mar I know you're gonna dig this Perdido en el silencio me quedé, noche tras noche Pensando en el amor que te entregué, hoy si me duele Pensar que me decías que jamás te alegarías Y hoy estás tan distante de mi agonía Las cosas que he sentido yo dormí, como explicarlas Pasiones y esperanzas, pasiones y esperanzas Al tiempo comprendí en mi realidad, que no era cierto Y me quedé, triste y vacío Pensar que el amor que ayer me diste, era mentira Hoy queda solamente con él, lo que es mi vida Los rasgos que pasé pasaron ya, no me interesan Si es ganar o perder, así es la vida De novela fue tu amor, y en la soledad quedé Triste y sin saber que hacer Y hoy me pongo a recordar los rastros que te di Y lloro por mi error De novela fue tu amor, y en la soledad quedé De novela fue tu amor, me perdí en la soledad Y sin saber que hacer, por no saber perder Pensar que el amor que ayer me diste, era mentira Hoy queda solamente con él, lo que es mi vida Los rasgos que pasé pasaron ya, no me interesan Si es ganar o perder, así es la vida Las cosas que he sentido yo por ti, como explicarlas Pasiones y esperanzas sin llegar, mil juramentos Al tiempo comprendí en realidad, que lo siento Y me quedé, triste y vacío De novela fue tu amor, y en la soledad quedé Triste y sin saber que hacer Y hoy me pongo a recordar los rastros que te di Y lloro por mi error De novela fue tu amor, y en novela se volvió De novela fue tu amor, me perdí en la soledad Y sin saber que hacer, por no saber perder ¡Vamos a recordar los rastros que te permiten! ¡Vamos a recordar los rastros que te dijeran! Gracias.